Página web Cátedra Socialista Antonio Gramsci La Cátedra Socialista Antonio Gramsci es un círculo de estudios donde los estudiantes pueden discutir y analizar textos sociopolíticos y también donde pueden expresar sus ideas e inquietudes. El círculo de estudios no es una clase curricular, es un espacio que se ha dado para que los alumnos que van a una carrera de sociales puedan fortalecer y analicen ciertos temas filosóficos y tengan una mente crítica política ya propia. Pero la Cátedra Socialista es para quien guste asistir para ver temas filosóficos, políticos y sociales. ¿Por qué y para qué enseñar filosofía? Porque no tenemos nada que perder, solo las cadenas y tenemos un mundo que ganar.